Hola amigas, bueno, como les había prometido, enseñarles cómo se plancha, yo tengo estos dos elementos, tengo mi ágara siempre y tengo agua, agua, yo al agua le echo un poquito de soflante, ese que huele rico, un poquito y la revuelvo con eso porque pues eso fue un tip que me dio un día una empleada de servicio y la seguí y me gusta porque huele rico, entonces, esta es la camisa que tengo, ahora yo sé que hay camisas que son más complicadas, esta es una normal, de estas polos normales, bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? La mesa, ah bueno, entonces primero le echo niágara a esta parte, al cuello, la remojo con niágara, si tengo varias camisas pues hago esto primero antes de empezar a planchar, lo que pasa es que en este momento solo tengo una camisa, entonces no, entonces lo dejo así, lo mojo un poquito y también me gusta echarle a esta parte, a esta parte que es la parte que realmente se ve, he hecho un poquito niágara y también a este lado, a estos dos lados de hecho niágara. Listo, después, entonces ya empiezo, ah bueno, también he hecho agua, a todo lo más, mojo un poquito la camisa pero ya con agua, porque además se se niega a las calizas, entonces es solamente como ese poquito ahí y ya como que mojo un poquito la camisa, que no esté tan seca, entonces ya las calzo así como con aguita, ahí se me cayó mi tapita también, bueno, bueno, entonces, esta forma de la mesa, es que me salí del sitio donde me hago porque no hubiéramos podido, me tocó acá afuera, de la mesa, tiene su sentido, si quieres Andrés, muestra como la pongo, ustedes ponen la camisa así, para planchar esta parte que es difícil a veces de planchar, entonces empiezan y van planchando Lo mismo van a hacer al otro lado, porque si no queda muy lejos, muy largo el, de pronto el, el video, siempre con ese lado se ayudan para que, para que sea más fácil la planchada Ahora, esta mesa se me está tambaleando todo el tiempo, si ustedes están en un sitio plano, pues se va a hacer más fácil, esto me tocó salir Entonces planchan así y ya, terminaron esta parte y se van al otro lado y hacen exactamente lo mismo cogen acá, lanzan así y planchan esta parte, porque esta parte son difíciles de planchar, entonces la mesa nos da esa posibilidad aquí tiene mi ágara esta es la parte que a mi más me gusta, que esté bien planchada, porque realmente es la parte que se ve cuando los señores se ponen sus camisas o nosotras las las niñas nos ponemos las camisas entonces eso estoy asada igual que se hizo en el otro lado bueno es exactamente lo mismo abajo a mi no me importa mucho esta parte que quede perfecta no me importa mucho porque esa parte va por dentro del pantalón entonces no va a estresar y después me voy a la mitad ay no después me voy a la mitad de la camisa generalmente las camisas tienen este corte acá entonces pues yo esto se puede bueno plancho acá plancho toda esta parte de adentro así va a salir muy largo cierto es que estoy nerviosa miren esto entonces me voy acá en este corte que tiene que la gente dice ay como hago ahí nada simplemente se hace así se estira un poquito acá y se hace así y si lo quieren mejorar pues entonces lo cogen y lo mejoran un poquito hacen el corte con las manos si lo quieren no es necesidad y lo mejoran un poquito es que ya no lo hice al principio entonces ya me queda más difícil pero eso sería antes de meterle la plancha con la mitad y siguen voy a a no terminar esto pero esto aquí ya entienden que se plancha súper bien todas las costuras y después nos vamos con las mangas entonces se fija uno que la costura quede bien yo le echo un poquito más de agua me encanta que quede súper bien marcado esto lo hago fuerte y aquí pues lo organizo lo mismo lo hacen con la otra manga ahorita voy a plantear más bien el cuello y no voy a plantear la otra manga lo mismo la manga yo nunca cojo y hago así porque esto es terrible porque queda marcado entonces aquí abierta la manga plancho abierta no la plancho que quede marcada porque pues a mí eso se me hace horrible no lo sé eso sí depende del gusto del consumidor y se plancha acá adentro y por último pues después plancho la otra manga por el revés o sea no por el lado de adelante que sería este como por este lado cojo y plancho el cuello y esa es la última parte que plancho después la cuelgo después la cuelgo ahora si me dicen que doblarla eso sí no lo hago porque yo las cuelgo eso queda húmedo no pasa nada después la cuelgo pero miren aquí volvió arrugarse entonces antes antes de colgarla le hago otra revisadita acá o a veces ya con el mismo gancho tengo el gancho ya puesto y le hago porque esta es la parte más importante esta es la que se ve entonces así la cuelgo la cuelgo